Estar feliz, ¿qué pasa vida mía? Ahora sabemos así, como vamos a sentir esta ilusión vivida ¡Vamos! No se sufre más, y ahora sabemos quizás por la rutina ¡Vamos! Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Yo nací de razón, de ser muy fiel, ni nada que arreglar ¡Vamos! Volvamos a vivir de amor, porque nos queda bastante más Cuidado nuestro poder, aquí, tú y yo, y volvamos a empezar ¡Venga! 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 ¡Vamos a volver a vivir ya! ¡Vamos atrás a mí, vamos! El último coro Pásame así, tan fuerte hasta sentir me ab�도 como estoy ¿Por qué? ¡Vamos con amor, sin dudas y quita amor!